¡Hey! ¡Hey! ¡Hola mis Gutomers! Continuamos con más de Isekai The Shitter Skill Noriyoko. Espero estén disfrutando de estas pequeñas maratones de series. Recuerden apoyarnos con ese like y ese comentario. En el capítulo anterior habíamos quedado que nuestro protagonista se encontraba ya básicamente alistando todo para que Kaori pudiera conocer una ciudad del mundo de fantasía. ¿Qué será lo que sucederá aquí? Lo descubriremos en este resumen. Como siempre, si están disfrutando del contenido, déjenos ese like y recuerden compartirlo con sus amigos para ayudarnos a llegar a muchas más personas. La playlist, la mejor forma de seguir la secuencia de contenido, el enlace está en la descripción, no dejen de utilizarla. Desde nada más que decir, comencemos. Volumen 5. Capítulo 2. Un incidente en la capital real, parte 2. Cuando usé la magia de teletransportación, el espacio-tiempo frente a nosotros se distorsionó y se creó un espacio lo suficientemente grande para que una persona lo atravesara. Más allá de eso, se extiende un paisaje diferente al que estamos ahora y más allá de eso, podemos ver la capital real. Kaori y los demás se sorprenden una vez más por esta magia de teletransportación, pero pronto los ojos de Kaori se dirigen a la ciudad del otro mundo que apareció ante ella. Así que esta es una ciudad de otro mundo. Una vez que entramos a salvo en la capital real, los ojos de Kaori brillaron mientras miraba a los alrededores con entusiasmo. Kaori, si miras tanto a tu alrededor, te marearás. Ten cuidado. Sí. Tienes razón. Estaba muy emocionada, Kaori, pareces una niña. No, quiero decir, Yuti también tuvo una reacción similar en la tierra, ¿verdad? No tengo ni idea de eso. De hecho, la primera vez que Yuti salió de mi casa en la tierra, estaba mucho más inquieta que la actual Kaori y estaba a punto de perder el control. Intentó escalar las paredes y los postes de las casas y miró tanto a su alrededor que temí que se rompiera el cuello. Pero entonces, cuando estábamos a punto de entrar en la capital real, me puse nervioso, pero Yuti, fuiste capaz de entrar sin problemas. Realmente me preocupé, ya que Yuti era la que quería matar a Raegar Sama antes. Hasta ahora me había olvidado de esas cosas y cuando recordé eso mientras hacíamos las formalidades en la entrada de la ciudad, me entró un gran pánico. Ignorar. Entré, así que está bien. No, es verdad, pero, expectativa. Los soldados ordinarios ni siquiera saben de mí. Así que me dejaron entrar. Hmm. Es así. De hecho, dado el poder de lucha de Yuti, si Yuti fuera seria, un soldado ordinario ni siquiera sería capaz de captar sus movimientos en primer lugar. Me preocupaba un poco que los guardias, o mejor dicho, los soldados se precipitaran, pero… Bueno, todavía no sé qué pasaría, y me da un poco de miedo pensar en eso. Pero no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Así que, en este punto, dejo de pensar en ello. A pesar de haber sido advertida por Yuti, Kaori no pudo contener más su excitación y estaba mirando a su alrededor otra vez, y de repente pareció notar algo. Un, Yuya-san. Hmm, ¿qué pasa? Un. Siempre es así en esta ciudad. ¿Así cómo? No, quiero decir, toda la ciudad parecía bastante agitada, así que un, quiero decir, parece ser un tipo de ocupación diferente a ser animada. Hmm, después de que me dijera, me di cuenta de los alrededores. Los guardias estaban muy ocupados, pero vi que también había mucha gente yendo y… Viniendo cuando volví a mirar la ciudad. Además, no había escenas de ellos charlando y… Riendo en este momento, como si no tuvieran tiempo para nada. De hecho, me pregunto qué está pasando, Yuya-dono. Eh. Mientras miraba a los alrededores, una voz se me acercó inesperadamente. Inmediatamente volví mi mirada hacia la voz y vi a Owen se han parado allí con una expresión de sorpresa en su cara. Oben-san estaba congelado por la sorpresa de encontrarme aquí. Después de un rato, corrió hacia mí. Yuya-dono, ¿qué estás haciendo aquí? No, Kaori quiere ver esta ciudad, así que estoy aquí para visitar, Kaori-dono, je. Es un viaje turístico. Mis palabras sorprendieron un poco a Owen-san, y luego dirigió su atención a Yuti, que estaba de pie con indiferencia detrás de mí. Saltó rápidamente desde el lugar. Y-yuya-dono. La mujer que está ahí. Eh. Ah, no, ahora es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Esa mujer quiere arraigarse a Ma. U-ba-a, de hecho, Oben-san fue una de las personas que vio la cara de Yuti de cerca. La atmósfera cautelosa de Owen-san ha causado que la gente de alrededor e incluso los otros soldados se reúnan para ver lo que está pasando. La situación está empeorando. Kaori estaba desconcertada por la situación, pero Yuti, la persona en cuestión, no parecía preocuparse por ello. No, esto está pasando por tu culpa, ya sabes. Ah, Oben-san, te lo explicaré en otro lugar. Está bien. En cualquier caso, no podemos manejar a esa mujer aquí si se precipita hacia nosotros, así que vamos, parecía frustrado al principio, pero Oben-san escuchó mi sugerencia después de un momento. Luego, Oben-san me llevó directamente a un lugar menos concurrido. Y allí, le expliqué apropiadamente sobre el ataque de Yuti a mi casa, e incluso las cosas sobre Santo y Mal. Después de escuchar todo, Oben-san mantuvo presionada su cabeza con sus manos. No es que no esperara ver una existencia de un cuento de hadas como el Mal, sino... Más bien, ¿por qué es que solo gente peligrosa se reúne alrededor de Yuya Dono, pero esto ya no es un problema que pueda ser manejado por un solo país? Siento que tengo que disculparme por eso, no, no es que Yuya Dono tenga algo por lo que disculparse, y no me di cuenta de que Yuya Dono es un discípulo de un ser que lleva el título santo, en cuanto a eso, me he convertido en uno antes de darme cuenta, también, ¿verdad? Al principio, aunque Usagi-sensei me entrenó en patadas, no esperaba involucrarme con enemigos de tal existencia como el Mal. Por eso terminé involucrándome con él. Mientras lo miraba distante, Oben-san parecía todavía un poco cauteloso cuando me pregunto. Entonces, esa mujer... Yuti, no es así, ¿está todo bien? Eso es, no te preocupes. Ya no me interesa el primer príncipe ni este país. Solo quiero derrotar al mal. Eso es todo. Yuti-san, entonces Yuti, que había estado incómoda hasta ahora, abrió la boca y respondió. Ante su convicción, Kaori puso una expresión algo triste en su cara. Estoy seguro de que Kaori no conoce los detalles de la situación de Yuti. Aún así, por los ojos de Yuti y el sonido de su voz, Kaori debe haber sentido el peso de lo que Yuti cargaba. En cuanto a mí, me gustaría que se olvidara del mal y viviera su propia vida, pero será difícil hacerlo, y no es algo en lo que pueda interferir fácilmente. Ante el comportamiento de Yuti, Oansan también abrió ligeramente los ojos y luego suspiró. A. Considerando mi posición, me gustaría arrestarla de acuerdo con las leyes del reino, pero, en primer lugar, eso es imposible en términos de mi habilidad y parece que hay algunas circunstancias intrincadas involucradas. Por ahora, confiaré en las palabras de Yuya Dono y Yuti. Muchas gracias. Gracias a Dios. Si las cosas salieran mal, o tal vez en una situación normal, definitivamente sería tratado como un cómplice y sería atrapado también. Una vez que me sentí aliviado por las circunstancias de Yuti, decidí preguntarle a Oven. Por cierto, acabamos de llegar a esta ciudad, ¿qué está pasando? Parece ser algo frenético, a diferencia de la última vez que estuve aquí, ah, sí. Es algo de lo que quiero hablarte, cuando estaba a punto de seguir explicando, Oven San puso una cara cuando pensó en algo e inclinó su cabeza ante mí. Yuya Dono. Eh, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Puedes por favor ayudarnos, Yuya Dono? Eh, pero no entiendo la historia. No puedo evitar dar una respuesta muy tonta. Miré confundido a Kaori y Yuti, pero tanto Yuti como Kaori estaban igual de confundidas. Knight y Aketsuki no eran, sí, no eran diferentes de lo habitual. Bueno, ¿puedes explicar lo que quieres decir con eso? A decir verdad, hay un valle cerca de este reino Alseria donde se dice que duerme un legendario dragón, eh, sí. El legendario dragón descrito en nuestro folclor puede haber despertado. ¿Qué? Eh, el legendario dragón. ¿Se ha despertado? Eh, eh, eh. ¿Dragón, un dragón, dices? Eh, ¿no es una criatura ficticia? No he visto un dragón desde que llegué a este mundo, así que estoy tan sorprendido como lo estaba Kaori. Y no es solo un dragón ordinario. Es un dragón legendario. Espera un minuto, ¿qué quieres decir con legendario? Por supuesto, la gente pensó que era un hito, una especie de cuento de hadas, pero... Aparentemente, es real. Oh, no. Pude ver por la mirada perdida de Onzan que no estaba mintiendo. Oh, vamos, esto es real. No, no me importa si es ficticio o no, me sorprende cuando lo llaman dragón. Pero como uno esperaría, ya que es una criatura legendaria, incluso Yuti, que parecía apática hasta ahora, abrió los ojos y se congeló. Asombroso. Solo he oído historias sobre él. Pensé que era un mito. Bueno, para mí, la existencia de santo y mal eran solo un cuento de hadas. Parece que ya es demasiado tarde. No tenía ni idea, pero la existencia de santo y mal. Es también de una clase legendaria si lo pienso normalmente. ¿Y en qué nivel está Sabio-san? Tengo curiosidad. Er, bueno, ya sabes, hay todo tipo de sorpresas allí, como la existencia del legendario dragón y también el hecho de que haya despertado. Pero mirando la atmósfera de la ciudad, no es algo muy bueno, ¿verdad? Sí, creo. ¿Crees? No pude evitar preguntar sobre la respuesta bastante vaga, pero Oven-san respondió, con una expresión sombría en su rostro. Es patético, pero no lo entiendo. Eh. De todas formas, el dragón es una entidad mítica. No sé si es hostil a los humanos. Ya veo, mientras las palabras de Oven-san me convencían sin querer, Kaori, que estaba escuchando desde detrás de mí, abrió la boca. Un, ¿cuál es el contenido de la leyenda? Hmm. La leyenda dice que el dragón que existió con la creación del mundo, descansó aquí. Es solo eso. Sé creación del mundo, dijiste. ¿Eso significa que es un dragón que vivió tanto tiempo como este mundo? ¿Qué edad tiene? No, más bien, ¿qué pasa con su vida y cosas así? Eso ciertamente no nos dice nada. Sí. Y, como dije, tampoco sé con certeza si ha despertado. Entonces, ¿por qué las personas piensan que ha despertado? Después de escuchar un rugido que parece como si el mundo estuviera temblando, los monstruos que habitan ese valle comenzaron a huir, como si estuvieran huyendo de algo. ¿Es así? ¿No se escuchó en la casa de Yuya Dono? En la capital real, el impacto de su rugido fue suficiente para causar que los muros de las casas e incluso los muros del castillo se derrumbaran. ¿Fue realmente tan malo? Pero no lo escuché. Yuti, tú tampoco lo oíste. ¿Verdad? Afirmativo. No escuché el rugido. Es extraño. Pensé que, con ese volumen, definitivamente llegaría al gran nido demoníaco. Cuando el ogro sangriento atacó la casa de Sabio San, estoy bastante seguro de que escuché su voz, así que no creo que haya una característica para bloquear los sonidos. No, espera. Si es un rugido que rompe no solo los muros de las casas, sino incluso los del castillo, como describió Owen San, ¿no se consideraría un ataque? ¿Podría ser bloqueado por la casa de Sabio San? Si ese es el caso, entonces Sabio San, que puede bloquear fácilmente el rugido de un dragón legendario, es realmente peligroso, quiero decir, increíble. De todos modos, se decidió que nosotros, los caballeros, investigaríamos el valle para comprobar si ese legendario dragón había despertado realmente. Sin embargo, como mencioné antes, como resultado de la huida de los monstruos del valle, los pueblos de los alrededores fueron atacados, y estábamos demasiado ocupados tratando con ellos que no podíamos proceder a investigar el valle. Además, debido a que originalmente muchos de los monstruos más viciosos residen en las profundidades de ese valle, la investigación en sí sería difícil. Es por eso que ni siquiera pudimos averiguar si el legendario dragón existía o no hasta ahora. Ya veo, por lo tanto, me gustaría pedirle a Yuya Dono, que vive en el Gran Nido Demoníaco, que es una zona aún más peligrosa que el valle donde el legendario dragón duerme, que me ayude a investigarlo. ¿Eh? ¿El Gran Nido Demoníaco es algo peor que eso? Me han dicho muchas veces que es muy peligroso, pero ¿qué pasa realmente con el Gran Nido Demoníaco? Al oír las palabras de Owen San, Kaori, que no sabía que mi casa estaba en un lugar tan peligroso, tenía la cara azul. Intenté explicarle que la influencia de Sabio San la protege, pero me preguntaba si me creía. Un, siento que después de escuchar esa historia. No creo que mi equipo vaya a funcionar, eso no es verdad. Los únicos monstruos que salen dentro del Gran Nido Demoníaco son los del rango del Ogro Sangriento. Oh, si ese es el caso, entonces supongo que está bien. Bueno, desde nuestro punto de vista, si encontramos un Ogro Sangriento, estaremos... Estaremos... Preparados para nuestra muerte. Murmuró Oven. Eh. Oven San estaba murmurando algo en voz baja, pero yo no podía oírlo. ¿Qué es lo que dijo? De todos modos, en cuanto a mí, si están en problemas me gustaría ayudar a Ohan San y a los otros, pero... ¿A qué distancia está ese valle de la capital real? Bueno... Está en el lado opuesto del Gran Nido Demoníaco, pero debería tomar aproximadamente menos de medio día. Medio día. Si vamos ahora, podríamos llegar al valle, pero nos llevaría el resto del día llegar allí. Si ese es el caso, no podremos hacer ninguna visita turística en la capital real hoy. Pensando en eso, de repente volví mi mirada hacia Kaori y ella me miraba con una expresión seria. Un Yuya-san. Hmm. Si quieres, puedes aceptar la petición. Eh. Si hay gente necesitada ahora mismo y están buscando la ayuda de Yuya-san, me gustaría que los ayudaras. Y podemos hacer el tour por la capital real en otro momento. Si Kaori lo dice, estaría agradecido por la oportunidad de proporcionarles ayuda a ellos también, pero, además, también tengo curiosidad por ese legendario dragón. Eh. Con las palabras de Kaori, no solo yo, sino también Oven San quedó deslumbrado. Dijo que tenía curiosidad por el legendario dragón. ¿Podría ser eso? ¿Kaori viene con nosotros? ¿No es bueno? No, quiero decir, normalmente sería peligroso, ¿no? No pasa nada. También tengo el anillo que me dio Yuya-san. Pero como era de esperar, no me siento cómodo llevándola a un lugar donde hay un dragón legendario y otros seres ridículos. Yuya. Yo también voy. Eh. ¿Yuti también? Entonces Yuuti también quiso venir, ya que respondió con una expresión inalterada. Afirmativo. Dragón legendario, yo también tengo curiosidad. Además, sí es un lugar. Peligroso, yo también formaría parte de la fuerza de combate. Un. Es complicado para mí, pero las habilidades de Yuuti son muy superiores a las nuestras. Aunque es muy útil tal y como están las cosas ahora mismo, mientras Oven San gemía con cara de reticencia, Yuuti no parecía molesta mientras continuaba. Convenientemente. Si estoy cerca, puedo escoltar a Kaori también. Eh, ¿vas a proteger a Kaori? Por supuesto. Kaori, me enseñaste mucho en ese mundo. Así que te protegeré. Yuuti-san, Kaori pareció conmovida por las palabras de Yuuti y murmuró eso. Hum, después de que me hayan dicho tanto, es difícil para mí decir que no. Claro, Kaori también tiene el anillo que le dimos, pero me pregunto si está realmente bien. Está bien, Kaori puede venir con nosotros. Sí, como ves, Oven San. Tomaremos parte en la investigación. Oh, ya veo. Eso sería muy apreciado. Sin embargo, me gustaría irme ahora si es posible. En ese caso, te daré un mapa del valle. Además, si realmente vas a ir ahora mismo, te sugiero que empaques algo de comida y otros suministros. Mientras recibíamos este consejo, nos fuimos rápidamente al valle después de recibir un mapa de Oven San. La situación alimentaria que Oven San mencionó puede ser manejada siempre y cuando lleguemos a casa con la magia de teletransportación, así que debería estar bien. Más importante aún, estoy un poco emocionado por ver si realmente había un dragón. Bueno, mis amigos, así termina este capítulo tan interesante. Para aquellos que desean más, no se preocupen porque en breve vamos con ello. Te recuerdo, la playlist, la mejor forma de seguirla si pueden hacer contenido. Y si no quieren esperar a que liberen los videos en rango de membresía de Macnoble, les llaman. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!